También es una deuda que le tiene Andrés Manuel a la sociedad porque no era eso primero lo que prometió. Prometió sacar a los militares de las calles y no lo cumplió, al contrario. Tenemos tres veces más el número de integrantes de la Guardia Nacional que lo que era la Policía Federal. Y no vemos que los números de delitos graves bajen. ¿Qué tan suelta tiene la lengua el presidente y qué tan seguido le va a estar pegando a la institución que lo está protegiendo ahorita y que le está resolviendo todas las necesidades que tiene? Es básicamente su poder. El ejército no es ni santo, ni impoluto, ni perfecto, ni nada que se le parezca. Es decir, si es pueblo uniformado, es pueblo sabio y bueno, pero también comete errores. 5, 4, 3, 2. Yo soy Cristian Jiménez. Si me falta, suscríbete. ¿Suscríbete? Me falta, suscríbete. Tienes toda la razón. Soy Edel Riquelme. Suscríbete y pon el dedo en la llana. Yo soy Cristian Jiménez. Suscríbete y pon el dedo en la llana. Yo soy Marielena Morera. Suscríbete y pon el dedo en la llana. Yo soy Tony Aguirre. El dedo en la llana. La revolución del debate. Uno de cada tres hispanos en los Estados Unidos apoya en este momento a Donald Trump y de los que pueden votar. Entonces, creo que él no se va a quedar contento y finalmente está luchando por quedarse. Quedarse nuevamente. El que Trump piense como piense, machista, racista, también evidencia que en la población norteamericana hay algo ahí de eso. No estamos siendo un poco suaves, si me incluyo, al describir a Trump porque podríamos decirle desgraciado y cosas peores. Yo era todavía un adolescente. Yo estaba en la prepa, querido Villamil, y tú ya estabas escribiendo en varias revistas y ahí te seguía y te leía. Éramos adolescentes los dos, los tres, los cuatro. No, hombre. Todos nos seguíamos a todos y éramos unos niños. Hoy estamos frente a un presidente de la república que no se queda callado y que no le gusta la crítica. Es también, hay que decirlo, es muy sensible a la crítica. Yo prefiero que el presidente me diga en mi cara, a través de la pantalla, en estos espectáculos matutinos, lo que piensa de mi trabajo, a que alguien en su nombre le llame a mi jefe para que me castigue. Yo no tenía prohibido nada. A mí no me prohibía nada. A mí no me lo prohibieron, perdóname. Y yo sé que a Denisse tampoco se lo prohibieron. Y yo sé también que a López Dórigan no se lo prohibieron. Yo entrevisté a López Obrador. Cuando entrevisté a López Obrador, allá en Tabasco, imagínense. Un paisano. Saben que soy paisano, por supuesto. Y eso me costó, bueno, sangre, sudor y lágrimas. Críticas del gobierno de Roberto Madrazo, este impresentable, hablando de impresentables. Lo que a mí me preocupa de este debate, Tony, es que queramos censurar al presidente. Es decir, él no va a cambiar, lo conoces. Es decir, un tabasqueño. Mira que lo conozco. Un tabasqueño, los tabasqueños pueden pasar en un mismo día por cuatro estados de ánimo distintos. El periodismo no nació con la cuarta transformación. Ni la libertad nació con la cuarta transformación, querido Álvaro. Entonces, pues perdón, pero si no te voy a buscar absolutamente. No, es como me dijiste hace rato que esto fue la gran nota de ocho columnas y que todo el mundo lo mencionó. Perdóname, no, no fue así. Pero ok. ¿Ladie se enteró de la Casa Blanca, Álvaro? Genaro, el lormolécula, el falso pirata, los sendos doctores honoris causa, abonan. ¿Es la prensa que nos merecemos? O te pregunto, ¿es la prensa que se merece López Obrador? A mí me gustaría ver una mañanera contigo y con Luis Cárdenas y con Carmen Aristegui y con Denise Merker y con Raimundo Río Palacio, por supuesto. O como este espacio, dame un poco de crédito. No, te doy todo el crédito, pues estás juntando como el mole, tres chiles o más. Pero ninguno emborna para rezar el clásico. Es que bueno, porque esa es la polémica. No te voy a decir, hubo alguien que me dijo, si está Álvaro Cuevas, no voy. Pues es que imagínate, así como se trabaja. Fui yo y me engañó. Fui yo y me engañó. Al final sí estuviste. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Perdimos a un gran periodista y ganamos a un gran funcionario, Genaro Villamil? Ay Dios, es que esa pregunta la tiene que responder la misma. Y le sumamos al terrible problema catastrófico de nuestra clase política dirigente, que es un conjunto de analfabetos científicos. Se creyeron muy listos. Pensaron, ¿saben qué? Vamos a controlar esto con inmunidad de rebaño. Eso es lo que pensaron en el inicio. Porque todas las acciones eran conducentes a eso. Es decir, a desinformar a la población para que hubiera más contagios. A eso me refiero, que eres intolerante. No tienes capacidad para escuchar. Entonces eso habla de tu arrogancia. Soy Martí Batres y pondré el dedo en la llaga. Yo soy Elio Masferrer y pondré el dedo en la llaga. Yo soy Juan Pablo Alcoser Mendoza y pondré el dedo en la llaga. Entrevista, debate, opinión. Suscríbase y no se lo pierda porque está que arde.